¿Por qué apretaron el botón rojo en una pregunta que todos queríamos saber la respuesta, aunque la sospechamos? Pero lo queremos escuchar de tu boca. ¿Por qué la apretaron? Incomodó que apretaron el botón rojo. ¿Tenías algún código con tus amigos, con tu familia? Si yo volteo, si le levanto la cejita, a ella no niega. Sí, dice. Ha hecho, sí, al menos es sincera. Mira, Chapa, si te miro así, mira, Evelyn, si te miro así, apretas el botón rojo. Porque, a ver, con la reacción de ella fue, Yajaira se metió en tu relación y Melisa se... Apreta rápido. Pero la primera. Sí, yo no sabía nada. Te gastaste el comodín. Sí, pero ya había... O sea, tú pasas por un polígrafo. Sabes que esa pregunta estaba... Pero estás como, ¿qué? Sí, no sabía en qué momento me la iban a decir, pero ya sabía que... Era una de las que te preocupaba. Y se lo dije a Chama. Bueno, Chama con mis miradas, ya sabes. Y ahora escúchale. Ponte que no hubiese apretado el botón rojo. ¿Qué hubiese respondido? Uy. Pongonos la misma música, la misma atmósfera, para ver si ella entra en confianza. No, no es que no puedo. ¿Por qué? Porque al explicar, tengo que estar involucrado el papá de mis hijos. No, lo quemas. Y no puedo hablar, entonces... Pero lo quemaría. Claro, porque tendría que hablar. Lo quemaría. Ya, claro, entonces si tú explicas, si tú explicas, tienes que... ¡Cale fuego! Tengo que hablar sobre Jefferson y eso es lo que no puedo. Por ejemplo, mira aquí. Dice, ahora soy padre y madre. Melissa Club confiesa que tras separación de Farfán, sus hijos y ella necesitaron de psicólogo para salir de la depresión. Pero no pierde las esperanzas de tener un hijo con Chavarri, con quien ya planea casarse, pero no serán mellizos. Bromea y se gana 50 mil soles. A ver, soy madre y padre, obviamente porque todos los días los tengo yo. Pero cuando tú dices eso, dale presión de que padre... Pero pareciera que Jefferson está... Pero ya dije, mis hijos tienen su padre, pero por el trabajo y por cosas que él está haciendo, no siempre está presente. Pero escúchame, tú dices que él anda viajando, al contrario, ¿ahora no anda siempre en Lima o ya se fue? Que yo tenga entendido, sigue acá en Lima. Pero ella pues ya lleva meses acá. ¿Está haciendo la función de papá o no? O sea, sí los ve de vez en cuando. Ah, tú insistes en que es. No es suficiente lo que vea. Para mí... Es mi opinión, entonces para mí no es suficiente. ¿Pero tanto así como tenerlo como padre ausente? No, 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 yo no, es que yo no dije que era un padre. No, pero para decir que soy padre y madre, pareciera que eres una madre. Porque es que lo soy, porque yo estoy todo el tiempo con ellos. Jefferson todo el tiempo viaja. ¿A dónde viaja? Ahorita, bueno, no sé a dónde, ha estado de vacaciones. ¿A puntacán? Bueno, y... Pero no es todo el tiempo, pero no es todo el tiempo. ¿Eso qué tiene que ver? ¡No! Que te digo que yo más estoy con mis hijos y reuniones de padres de familia, soy yo la que va. O sea, es un montón de cosas. Pero, a ver, quiero que me cuentes una cosa. ¿Él siempre ha hecho eso o ahora que... O sea, ¿él iba a las reuniones de padres de familia en el colegio? No. No, porque siempre estaba jugando en el extranjero. Pero sí, igual, no es que ahora su comportamiento como padre... Lo que pasa es que la diferencia es que... Ahora está jugando aquí en el nacional. Lo que pasa es que hay diferencias... Con una chanquita. Diferencias que él viajaba, estaba afuera, ahora está en Perú. Ya, pero Melisa, escucha... Ah, como tú dices, no se justifica. Claro, te estoy diciendo, antes yo entendía que no vaya a la reunión de padres de familia porque estaba, pues, al otro lado del mundo. Pero, ¿por qué si ahora está aquí y no va? Tú le cuentas que hay reuniones de padres de familia. Pero es que yo no tendría por qué, es que yo no tendría por qué contarle. ¿Cómo se reencará? ¿Por qué? Porque podría ir al colegio. O sea, pero Melisa, más la verdad, según matrimonio normal, en una familia funcional, siempre la mamá es la que está más enterada de las situaciones. La mamá es la que no sabe, pero no significa que porque el papá no va, es su padre ausente. Yo creo que mi papá no se conoció en el colegio. Es que yo no he dicho que es un padre ausente. Pero decir que eres madre y padre a la vez, me pareciera que no está... Pero dije que... Tengo tiempo con ellos, viajo con ellos, hago un montón de cosas con ellos y el papá no está porque, dije, ellos tienen su padre. Más de cuánto que no pasa Jefferson por sus hijos. ¿Y qué, ya perdiste la cuenta? Ah, no me acuerdo, pero habrá sido que hace tres semanas. ¿Tres semanas? Ah, está feliz. Y ahí, ¿te llama tío o habla directamente con él? No, yo no hablo con él, habla directo con su hijo. Oye, ¿y cómo se pone...? Quiero ir a la GoPro, por favor. GoPro, GoPro, GoPro. Mira. Esta foto es reciente. Chequen el modelito de Yajaira. Ahora. Chequen el modelito... Ah, la tienen ahí. Pero no me quite la GoPro, señor director. ¡Ay, Dios! Venga para acá. Miren, miren. ¡Dos por uno! No puede ser. ¿Cómo hicieron para coordinar de esa manera si parecen las galinas? Mira. Cuéntanos. Y la foto de la Yajaira, señor director, a ver, póngala. La otra, la que... Mira, mira. ¿Qué es eso? No me digas que te pidió prestado. Esa foto es hace dos semanas, que el mío es un enterizo. El de ella creo que es falda, chor, no sé, pero con mangas. Son dos modelos. Pero tienen los mismos gustos, ¿no? Pareciera que... Parece. Basta y en lo del cuello. El collares está de moda. Te preguntaron... Hay una pregunta que te hicieron. Si Yajaira te parecía una mujer inteligente. Tú dijiste sí. Y te salió que era verdad, que relativamente pensaba que era una mujer inteligente. ¿Por qué consideras que Yajaira es una mujer inteligente? Porque es inteligente, sabe marquetearse, sabe cómo entrar, sabe cómo hacer sus cosas. ¿Sabe cómo entrar a dónde? ¿A los matrimonios? La respuesta es sí. ¿Sabe muchas cosas, para tener la edad que tiene, es muy inteligente. Yo sentí que en esa respuesta había una carga dentro. Ha dicho que mueve bien el totol. ¿Por qué Yajaira te parecía inteligente? Porque es una niña muy... es una chica muy, este... muy viva, muy inteligente. Sabe cómo... cómo lograr las cosas que ella quiere, ¿no? ¿Y eso te parece que es inteligente, aunque rompa matrimonio? No, yo no sé si es muy bueno de eso. Eso lo tienes que decir tú, pero con lo anterior... Eso lo tienes que decir tú, porque si no lo hagas. Pero con lo anterior, por eso, con lo anterior, ya, está claro. ¿Qué piensas eso? ¿Y cuál te parece inteligente o astuta? Pero la palabra, bueno, inteligente, viva, astuta, despierta, audaz... Rápida. No la sigas dejando así, que así te la van a quitar a Jefers. Inteligente, viva, astuta, rápida, pojo. Muy bien, el toto, claro, chupete su relacionista. Y otra cosa que me llamó la atención es que dijiste que no metías las manos al fuego por Diego. Señor director, queremos verlo, por favor. Ahora. Se entrometió a Jaira Plasencia en tu relación con Farfán. ¿Pones las manos al fuego por Diego Chavarri? No. Yo no es que... No metas las manos al fuego por Diego, señor. No meto las manos al fuego por nadie. He pasado tantas cosas. Me han hecho hasta personas muy cercanas a mí. Me han decepcionado. Yo sí confío en él, pero no pongo las manos al fuego por él ni por nadie. Si yo no confiara en Diego, yo no estaría con él. No estaría con él. Lo que pasa es que hay, como te digo, he vivido tantas cosas, hasta familia, personas cercanas a mí que me han decepcionado. Y vivo con eso que no metería las manos al fuego por nadie. Quizá temas que haya partes de su historia que no conoces. Exacto. Nosotros tenemos ya siete meses de relación. Pero él mes a mes me ha ido demostrando que yo puedo confiar en él. Él no me ha dado a mí ningún motivo para desconfiar. Tu boca dice una cosa, pero la expresión de tu cara dice otra. ¿Sí? Sí, o sea, tú dices, sí, que yo sé que puedo confiar en él, que no sé, pero siento que hay algo. El episodio de Julieta Rodríguez te hizo algún tipo de, no sé, como... Decimos, uno, hay gente que no te da la confianza y te la tienes que ganar, y hay gente que empieza una relación dándole toda la confianza y si haces algo te jorobas. Me parece que tú empezaste como que dándole toda la confianza y ese episodio confuso, difuso, no aclarado, no del todo claro, con Julieta Rodríguez, ¿hizo mella en la confianza que le tienes a Diego? No, porque, mira, si yo no tuviera confianza con Diego, no estaría con él, no podría. ¿Para qué complicarnos la vida si no voy a confiar en él? Pero yo le hice esa misma pregunta antes, y tú me dijiste que sí le creías, que si algún día le apayabas una infidelidad o algo, no lo perdonarías, pero que sí crees en él. Y ahí dice que no meten las manos al fuego por él. Pero hay otra pregunta ahí. Algo cambió. Hay otra pregunta ahí donde me preguntan, Diego Chavarrite, ¿crees que Diego Chavarrite engañó con Julieta? Y yo digo que no. Pero porque ella está recontrasegurada. Pero, obvio. También es válido que tú confíes en una persona, pero tampoco como para meter las manos al fuego, tampoco como para meter las manos al fuego por nadie. Es que nadie, hoy en día nadie mete las manos al fuego. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es cierto. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Ni por familia, porque hasta las... Totalmente de acuerdo. Claro, a veces uno le sale en boca, no, tienes eso sí. Pero, ¿cómo hiciste para asegurarte que el episodio con Julieta fue un bluff? Porque Diego me ha demostrado que puedo yo confiar en él. O sea, no hace nada, no hace nada, no hace nada que yo pueda dudar de él. Esto es lo de Julieta. Y yo creo que Carla Tarazona habrá pensado lo mismo. O sea, lo que voy a decir. O sea... Y tú también pensabas lo mismo cuando estabas con Jefferson enamorada. Sí. Entonces, ¿por qué tu diablito es menos diablito? Porque todo el tiempo estoy... Bueno, lo que ellos dijeron es que Diego se fue al sur, cosa que no es verdad. Se fue al norte. Hasta poco. ¿Te parece que lo que salió en prensa no fue suficiente para desconfiar? No, porque todo el mundo... O sea, todos los... Bueno, algunos programas decían... Hay fotos, hay videos, hay eso. Eso, eso nadie te lo guarda. Si ahí sale. Sacan, lo sacan. Bueno, es válido. ¿Quién le va a guardar el secreto? Y solamente hablaban y nada sacaba. Ya, pero tú, obviamente, como cualquier novio o novio, te plantaste frente a él y le dijiste... Oye, de alguna manera, ¿por qué sale este rumor? ¿De dónde sale y por qué con esa? ¿Por qué te inventan algo a ti con ella y no con otra? ¿O por qué hablan de una infidelidad? Tú te plantas frente a él. ¿Cómo afrontas el tema? No, sí, obviamente que me molestaron todo lo que salía, ¿no? Pero le dije, Melisa, te juro que... O sea, no hay nada. Mírame los ojos, Melisa. Obvio, porque cuando tú... Uno se da cuenta... Tú miras a los demás. La persona no se entiende la mirada. Pero les generó discusión. Las que se están mintiendo siempre bajan la mirada. No, hay cara duro. Yo también pensé que ahora hay cara duro. Ay, no, pero no, no. Acá, acá me he tenido varios. Pero te puede hacer la de Crisia que te declara con lentes oscuras. No, no, pero yo he visto a Cavallos que en nuestra cara nos han dicho una cosa. Pero... ¿Qué dicen? No, digo, para que no vean que baja la mirada. Es que de verdad la mirada dice mucho. Claro, si tú dices, a ver, mírame, responde. Pero hay gente cínica. ¿Qué ha metido con ella? Hay gente cínica, hay gente cínica. Hay gente que se cree, o sea, si voy a decirle que no, yo tengo que estar en mis cinco que no, y hasta el final que no, y te mira la cara y te dice, te lo juro, mi amor, porque además sabe que te puede perder. Entonces... Te generó discusión. Pero cuando hacen eso, igual bajan la mirada. Bueno, es experta. Igual la bajan. Oye, tienes un... Dime, pero te generó discusión. Te generó, Petro. No, 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 pero sí me molestó. No, pero para mí nunca discusiste el tema, solo le preguntaste, él te aclaró y todo feliz. Sí, y ahí quedó. No, 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 hubo discusión. Bueno, vamos a los autos. La verdad que después de ver eso, me he sentido ser pobre, miserable. Adelante, señor director. Te regaló Jefferson Farfán ocho autos. Sí. No es que yo abría la puerta de mi casa y los tenía en colección. Tienes una empresa de taxis. No los tenía, sí. Una flota de ambulancias. No. Mi relación con Jefferson ha sido de 11 años. Ajá. Obviamente que en mis inicios tenía un carro, un auto. Claro. Y después lo cambiaba, daba parte pago y lo cambiaba por otro auto. Y así durante varios años, de los 11 años, he ido cambiando, pero dando parte pago. ¿Tu primer carro qué marca era? Mazda. Mazda 3. Lo pusiste en parte pago y lo cambiaste por? Una Suzuki, una camioneta. La camioneta. Sí. 4x4. Sí. ¿Qué pusiste en parte de pago y la cambiaste por? Una RAV4. Una RAV4. ¿Qué pusiste en parte de pago y cambiaste por? Una Mazda. Un Mazda. ¿Qué tipo de Mazda? Una X9, una Mazda. ¿Qué pusiste en parte de pago y cambiaste por? Y compré, bueno, como era más grande, una camioneta más grande, decidí una Subaru, una Subaru, una camioneta Subaru y un auto. ¿Qué pusiste en parte de pago y cambiaste por? A los dos por una X5. Un BMW. Caramba. Una camioneta. Ya. ¿Y también la pusiste en parte de pago? Y ahora tengo una Q7, una Audi. ¿Es verdad que pusiste uno de estos autos a la venta para poner un negocio? Sí, es uno del cambio que hago, en uno de los cambios que hago, fueron dos exactamente. Uno de los cambios que hago, doy parte pago, me tenían que dar el cheque, no se lo doy para comprar el otro.